En el país, en días pasados, la mesa de la Unidad Democrática abrió un espacio para recibir las denuncias que por acoso laboral, despido u hostigamiento fueran víctimas los empleados o funcionarios públicos a raíz del proceso electoral del pasado 14 de abril. A la fecha de hoy, es oportuno que conozcan que hemos tramitado cerca de 5.000 casos de ciudadanos que en violación absoluta de la inamovilidad laboral y además hay que destacar que en flagrante violación a los derechos humanos de todos estos ciudadanos que han sido víctimas de este acoso, de este hostigamiento o incluso de despidos, son estos empleados y funcionarios públicos que hoy nos acompañan. Estos valientes hombres y mujeres que hoy se encuentran con nosotros son apenas una parte de esos empleados públicos que hoy han decidido dar la cara, que hoy han decidido salir a la calle a decirle a Venezuela, a decirle al mundo que en nuestro país se violan flagrantemente los derechos humanos comenzando en el caso de ellos por el tema de sus derechos laborales. En la mañana de hoy acá se encuentran funcionarios o empleados públicos del Banco Agrario, del Banco Bicentenario, de la Fiscalía General de la República, de PDVSA, de la Gobernación del Estado Vargas y de diversos, del Ministerio para el tema de las prisiones. La señora Iribarela y la señora Fiscal General de la República no atienden los casos que tienen en sus respectivos despachos pero sí se dedican a despedir a funcionarios y a empleados públicos simplemente por la sospecha de que piensan diferente porque como todos sabemos el voto es secreto y esto que está ocurriendo hoy es demostración efectiva de que el voto es secreto. Efectivamente, hemos tramitado cerca de 5.000 casos en la Comisión de Derechos Humanos de la Mesa de la Unidad Democrática. Es de destacar que todos estos casos están debidamente sustanciados y que en todos ellos se ha violentado gravemente la inamovilidad laboral. Esto llama poderosamente la atención a hoy en particular cuando amanecemos en un país donde ayer se decidió en este paquetazo rojo por entregas que sufrimos los venezolanos incrementar el precio de varios productos de la cesta básica. Pues en medio de esto, estos ciudadanos que nos acompañan hoy acá se encuentran sin empleo y sin empleo de modo completamente ilegal y completamente inconstitucional porque han sido destituidos de sus cargos por razones políticas. A muchos de ellos se les ha violado incluso su derecho a la salud. Muchos de ellos se encontraban de reposo médico y a pesar de ello fueron destituidos de sus cargos, hostigados o desmejorados en las condiciones laborales en las cuales se encontraban. Muchos también se encuentran, muchas damas se encuentran embarazadas. Y nada de esto importó a sus supervisores directos para cometer un delito de lesa humanidad. Señores, los delitos de lesa humanidad no prescriben. Nosotros vamos a llevar todos estos casos a las debidas instancias internacionales. Las estamos llevando a las instancias nacionales. Hemos acudido a los tribunales laborales correspondientes. Hemos acudido a la Inspectoría de Trabajo y seguiremos acudiendo a todas las instancias que correspondan para hacer valer los derechos de los trabajadores.